Finalmente, ya está con nosotros en el estudio el experto en animales, Héctor Walbor. Nos va a hablar del cuidado de las mascotas, la importancia de encontrar un buen veterinario. Pero antes, dinos, ¿por qué no estabas? Caray, gracias. Todos preguntando por ti y tú de parranda. No, ¿cuál parranda? Fíjate que olvidé desde el 2005 recoger mi título como veterinario en Alemania. Gracias a Dios lo logré. Mañana, recuerdo, es el Día del Veterinario para todos mis colegas. Pero fíjate que a final de cuentas es un documento, pero el documento lo vas a tener en una pared, lo vas a tener guardado. Pero da certeza. Claro, te da esa seguridad, te da certeza. Pero sobre todo a la gente, quiero yo instruirla un poco y gracias por esa sección como siempre. No, aquí es un placer tenerte aquí. Me encantan, me encantan estos temas contigo, referente a los perros, a los animales. ¿Cómo puedes saber si tu perro está a gusto con el médico veterinario que tiene o no? Eso es algo bien importante. Que la gente, yo los exhorto. Porque siempre tiemblan. Tiemblan, les da miedo, salen corriendo. Es como el perriatra, ¿no? Como el pediatra. El saber realmente si son bien atendidos o no. Dos, ¿cuáles son las características de un buen médico veterinario? Y tres, ¿qué debe de saber un médico veterinario versus a un, pues, vende perros, a una persona apasionada de los perros, a un pet lover, a un cuidador, un entrenador o alguien que tiene algún tipo de refugio? Cuéntanos. Vamos por la primera. Primero que nada, un buen veterinario tiene ese feeling, tiene ese touch para los perros. Yo lo veo día a día en la clínica, donde, pues, están todos bien invitados, que ahí pueden acudir. Realmente hacer el scouting para tener un buen personal es lo más difícil. Y aquí mi target, quien me da esa referencia, es mi cliente. Mi cliente es el que me dice, oye, mi perro se sintió bien, mi perro se sintió a desagusto, mi perro estuvo chillando, mi perro estuvo contento. Entonces, tú lo puedes ver, por mis venas dicen que corre sangre de perros, y realmente sí lo he notado porque hay perros, gatos, caballos, de todo. Tienes que estar un poquito loco para tener esa certeza. De entrada, ¿quién es candidato para ser un médico veterinario? No nada más es el que le gustan los animales, porque métete con la sangre, métete con las vísceras, métete con las heces fecales, con los olores, el pelo. De hecho, te cuento rápido, cuando era joven, me ligaba yo a las chavas y me decían, ¿qué perfume usas? Y yo les decía, San Bernard. ¿Y cuál San Bernard era? De que venía de acariciar mi San Bernardo, lleno de babas, no me había puesto loción, pero era la feromona que obviamente hacía buena química. Entonces, ese tipo de cosas debemos de preguntarle siempre a los propietarios de los perros. La segunda, ¿cómo sé que es un buen veterinario? Sus credenciales. ¿Cuáles son tus credenciales? Tu título, tus referencias, no referencias en internet, fíjate, porque como dicen, cada quien habla como le fue en la feria, pero sí buscar una referencia boca a boca con la gente. Oye, ¿me lo recomiendas? Por la zona. Por las zonas, por el tipo de padecimiento que tuvo tu perro, si lo sacó adelante, por eso dicen que el mejor médico es el que te cura, el que te atiende y el que te entiende. ¿Qué pasa? Tú casi todos los perritos, si los vas a bañar o los llevas al veterinario, están temblando. Claro. Eso es normal, ¿no? Eso no es un indicativo de nada. Hay algo que sí es las secadoras. Nosotros, gracias a Dios, contamos con las secadoras silenciosas, porque las secadoras, las turbinas, los espantan. Un perro huele y detecta olores y oído 10 mil veces más que nosotros. Entonces, sí lo que necesitamos realmente es que un perro se sienta a gusto. Eso es un buen spa, no sin ofender a nadie. Estas camionetitas, que hay muy buenas camionetitas, por cierto, pero hay algunas que les llamo yo los pulgamóviles, ¿no? O sea, que realmente andan llevando pulgas de lado a lado, no tienen la higiene, las máquinas, el perro en una mesa que se anda tambaleando no se puede parar. Esos son credenciales que debemos de preguntarle. Y estás en todo tu derecho de preguntarle a cualquier médico veterinario, cualquier persona que se jacte de estar en contacto con los animales, ¿qué experiencia tienes? Claro. No nada más por lo que me dices. La tercera, ¿qué tanto debe de saber un veterinario referente a la crianza? Dividamos. Una cosa es un criador, un médico veterinario y un vende perros. Son tres cosas diferentes. En la carrera de veterinaria, la materia de zootecnia, que es el estudio de las razas. Pero eso no me da la facultad para poder recomendarle a alguien un perro para una familia. Yo, a mis 43 años, y no me da pena decirlo, por eso te digo que acabo de recoger mi título porque no tuve tiempo, porque me tuve que preparar y me sigo preparando día a día, porque tampoco puedo ser ni jactarme de ser el mejor, porque hay muy buenos colegas en México y muy inteligentes, pero para poder tener esa facultad de poder recomendar, poder atender y poder hacer que el perro se sienta bien. Te pregunto, ¿le has preguntado a tu perro si está contento con su médico veterinario? Pregúntaselo hoy. Realmente, cuando lo lleves a la clínica, vas a notarlo. Vas a notar si se acerca. Tenemos nosotros médicos. Hay perros que nada más conmigo, por ejemplo, llegan. Que ahorita te traigo una sorpresita que te voy a enseñar por ahí. Primero, vámonos a una gran nota que igual como médico veterinario y todo, me corresponde estar ahí. Estoy un poco molesto, un poco mucho, porque sí fue algo que, como dice ahí, no puedo decir la palabra, pero no tiene M lo que hicieron. Vean este caso ahí en la pantalla de unas personas que literal cocinaron en Tabasco a unas tortugas vivas. Las metieron a tostar para comérselas. Qué brutalidad. Salvajes. Y esta gente desalmada ponen ahí un hashtag de por eso ya no usaremos popotes. Hazme el favor, si supiste del caso de la de la de la que se le fue el popote. Entonces dijeron como ya no vamos a usar popotes, entonces pues ya le vamos a quitar el sufrimiento a las tortugas. Señoras, señores, esto no lo deben de hacer. Yo no sé si es un animal realmente de consumo o no, yo nunca he comido tortuga, pero si lo es, hay formas inclusive para tener un sacrificio digno para el consumo. Eso es cuidarle no cuidad. Yo pongo aquí la alerta a la profepa, a Zagarpa y a las autoridades competentes para que puedan ir tras. Pues en el estado de Tabasco, sobre todo que hay mucho, nuestro querido y próximo presidente, pues obviamente ahí va a poner mucho ojo en los animales, que eso me da mucho gusto, pero no se vale lo que están haciendo aquí. Qué barbaridad, qué brutalidad. Y te traigo una mega sorpresa. ¿Qué? Que apasionado por los animales y todo, te traje una sorpresa desde Alemania, que es una criatura que tenemos aquí que se llama Lexa. Lexa es una hembra de Dash Hound. ¿Te acuerdas qué hemos traído? Salchicha, claro. Ya trajimos salchicha, pelo corto, pelo largo y trajimos aquí una salchicha, pelo de alambre. Este es el típico alemán, una perra con un carácter y un temperamento casero, son de cacería, tienen un olfato y una vista para cazar estas criaturas, lo cual cuando se hace con un fin de consumo, lo apremio, o sea, lo felicito. Cuando lo hacen por deporte, no se vale, es algo que no deben de hacer, pero esta criatura se nos pegó literalmente. En este gran viaje que hicimos, estuvimos transmitiendo desde el zoológico de Munster, donde estuvimos muy cerca, nos enteramos que había esta raza, que es una raza que realmente sí se usa para la caza, compañía, y por tener el pelo sacatoso, es hipoalergénico al 100%. Ahora, yo lo recomiendo... ¿Cuál es la diferencia con el otro? ¿Solo el cabello? El pelo y el tipo de dientes. Ve nada más la dentadura más fuerte que tiene esta criatura. Muy blanco, muy bonito. Son muy, muy fuertes de colmillo porque se meten en las madrigueras, se utilizan para sacar a los conejos, a los ratones, pero esta criatura la traje para que me saque más de mí, más de mi corazón, y que pueda ser un emblema para aquí, para nosotros, y realmente motivarnos a que México, señores, sí puede ser, y a mí me da mucho orgullo, antes me daba coraje, pero ahora me da orgullo de que nos buscan en otros países para trabajar con animales porque saben que somos animaleros de corazón. Claro. Dime una cosa, Héctor, ¿no sufre de aquí a Alemania esos viajes? Pues ahí te va, fíjate que es otra noticia y otro tema que les tengo para otro programa. ¿Cómo puedo viajar con mi criatura sentado en un sillón con cinturón de seguridad? Ya está permitido. Y en viajes que son trasatlánticos, viajes que son a donde quieras... Tienes que pagar el boleto, como si fuera... ¿200 dólares te cuesta el pasaje de una criatura? ¿200 dólares? ¿200 dólares? Eso es lo que te cuesta, pero puedes viajar ya con ellos. Se les saca una credencial, un pasaporte, se les pone un microchip, y acreditamos que es una criatura de apoyo psicológico y emocional. ¿Y si tienes cuatro, cómo... No, hombre, pues ahí ya mejor vete ahora. Cuatro asientos, apoyo psicológico de cuatro. Héctor, no puedes faltar, tu público pregunta por ti. No, yo lo sé. Así que te vas a Alemania y regresas pronto. Padrísimo. Primero Dios, mis redes, arroba ese walbor, y sobre todo, pues estaré ayudando a guerra donde haya perros. Y, Kim, quiero felicitarte por este gran amor que les tienes también a los animales. A ti, gracias. Y nos debes un caballo chiquito. Primero Dios, van a verlo, vamos a tener aquí en el foro. Cómo no, claro que sí. Gracias. Gracias a ti. Gracias.